Hazte un equipazo en FIFA 22 comprando las monedas más seguras y más baratas en un 7Wi con el código DERKY tendrás un 5% de descuento, link en la descripción Hola a todos, aquí en un nuevo vídeo de FIFA 22 y hoy como estáis viendo en pantalla, estamos aquí porque me han encontrado la solución más barata al nuevo SBC de ganador del último minuto, ¿vale? en el que conseguiremos un sobre oro único sobre de 25.000 monedas por menos de 4.000 Dicho esto, vengo a traer la solución más barata a este SBC pero comentaros que en el primer en la descripción tenéis mi Twitch seguidme por ahí porque como sabéis acaba de salir el nuevo equipo de la semana que está bastante chetado y voy a estar abriendo mi sobre de 3 ifs y un montón de sobres de seguidores a por el nuevo Salaif, Alaba, Upamecano y los nuevos ifs chetados del día de hoy así que pasaros por ahí chicos para ver contenido de calidad y también deciros que voy a estar haciendo un sorteo de FIFA Points en Twitch así que pasaros por ahí si queréis saber cómo participar, ¿vale? no os cuesta nada y podéis conseguir pues FIFA Points Dicho esto chicos, comentaros que aquí en Youtube estoy subiendo todos los días la solución más barata a los SBC que van saliendo desafíos semanales, forma rápida de conseguirlo, tradeos un montón de cosas para que estéis atentos a todo lo que va a ser en FIFA al instante así que suscríbete al canal con la completa activada porque lo estoy subiendo todo el más rápido a Youtube así que dicho esto, vamos con el nuevo SBC de ganador de último minuto completa este desafío de camino a las eliminatorias para ganar una recompensa por cierto, ya ha acabado el evento de Rock to the Knockouts ¿vale? no están en sobres pero sí que tenemos los ifs de esta semana que están bastante chetados así que bueno, dura dos días el SBC y da un sobre de 25.000 monedas lo importante de este SBC el sobre de 25.000 monedas es transferible, ¿vale? así que muy importante eso vamos a ver el SBC, ¿vale? nos pide jugadores de la misma liga máximo 5 jugadores de un club mínimo 1 jugadores únicos mínimo 10 valoración media del equipo mínimo 70 y química del equipo mínimo 40 perdón, jugadores de un club máximo 4, ¿vale? ¿cómo recomiendo hacerlo? ¿vale? voy a decir primero cómo recomiendo hacerlo la estructura un poco y luego ya os voy diciendo, ¿vale? una solución aunque ya sabéis que como en este SBC solo pide un oro la mayoría son platas no me gusta mucho haceros soluciones con platas y tal porque suelen ponerse bastante caros, ¿vale? recomiendo que busquéis una nacionalidad en vuestro club como acabo de hacer yo totalmente esa nacionalidad mismo argentino que tengáis muchos jugadores, ¿vale? muchos jugadores tanto de plata como de bronce como de todo a ver, yo tendría un bronce y dos platas bueno, no tendría muchos pero si no me importa hacerlo con oros lo hago, ¿vale? si no queréis meter oros para hacerlo lo más barato posible buscar una nacionalidad que tengáis mucho plata mucho bronce alemán tengo solo dos platas no creo que eso sea suficiente ¿vale? brasileño buscaría tengo mira, brasileño por ejemplo tengo mucho plata tengo muchos oros por ejemplo yo lo haría con brasileño ¿vale? imaginad que tenéis muchísimas platas y muchos bronces ¿qué tenemos que buscar? ¿vale? tenemos que buscar pues aprovechar lo primero el máximo de platas así que estos tres los aprovecharía y uno de estos porque puedo poner un jugador que no sea único ¿vale? y luego ya me vendría los oros y empezaría a poner jugadores importante chicos lo importante de esta plantilla de este SBC es que todos los jugadores sean de la misma nacionalidad para conseguir el 90 de química ¿vale? y luego que es lo más importante y más difícil entre comillas de este SBC es que cuatro de los jugadores que pongáis sean del mismo club ¿vale? en este caso yo lo tendría fácil porque puedo poner a Everton a Gabriel a Elton Leite todos son del Benfica ¿vale? ya tendría tres del mismo equipo David Neresno que es del Ajax ¿vale? y por aquí este de qué equipo es es que no lo veo con el marco ¿vale? me faltaría uno ¿vale? me faltaría uno del Benfica así que en ese caso compro un jugador ¿vale? pero simplemente estaría gastando monedas en un jugador y el resto me sale totalmente gratis de hecho voy a hacer el SBC en directo y ya que lo estoy viendo lo voy a hacer así ¿vale? yo lo voy a hacer con brasileños porque es que me sale gratis ¿vale? así que es lo que recomiendo primero buscar en vuestro club y ponerlo todo que sean platas todos únicos menos uno ¿vale? todos los platas todos los bronces y mínimo un oro importante que tengan todos química ¿vale? bueno química van a tenerse en la misma acción de edad lo que quería decir es que importante que haya cuatro mínimo del mismo equipo Derky ¿puedes poner una solución? por favor si o si quiero ver una solución ¿vale? yo os la pongo pero insisto que no recomiendo que copiéis la solución porque es simplemente una solución con platas y bronces y como sabréis los platas y los bronces se suelen hypear igualmente yo si alguien necesita una solución si o si para vivir se la pongo ahí ¿vale? Bernal, Nelson bueno jugadores daneses ¿vale? yo no recomiendo que copiéis la solución recomiendo que lo hagáis por vuestra propia mano y vuestro club para que salga más barato perdón que me ahogo porque me acabo de despertar así que dicho esto chicos primero en la descripción que estén directo en Twitch pasaros por ahí espero que os haya encantado el vídeo dejar el gusto suple y suscribiros y nos vemos en la próxima adiós